Música La que bomba de la bomba que le suba Por la que bomba de bomba se acabó De la bomba a la que bomba de la rumba A la bomba a la que bomba la gozó Música La que bomba de la bomba que le suba Por la que bomba de bomba se acabó De la bomba a la que bomba de la rumba A la bomba a la que bomba la gozó Música 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 Música